Bueno, estamos aquí con esta hermanita en Bytoberfest 2020 en Daytona Beach, en los Estados Unidos. Bueno, mija, ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Mi nombre es Aluz y soy de Colombia. ¡De Colombia! El país de las arepas. Eso. Bueno, dígame, ¿por qué viniste? Porque quería ver muchas motos bonitas. ¿Y qué piensan de todos estos americanos aquí en motos, haciendo bulla, haciendo ruido? ¡Excelente, excelente! Saludos a todos mis amigos colombianos. Muy organizados, muy chévere, muy... Gente muy buena onda. Todo muy bonito. ¡Oh, super linda! Los cuernos, los cuernos. Los cuernos, pilas con los cuernos. ¡Suscríbete al canal!